Vamos al saludo del doctor Alejandro Salas. Doctor Salas, buenos días. Buenos días, Robert. Fue un gusto saludarte. Gracias por la invitación. El gusto es nuestro. Cuéntenos, ¿cómo entiende usted este asunto, este conflicto de México con los Estados Unidos y las visas? Lo que pasa es que Estados Unidos le reporta a México la cantidad de detenidos que va teniendo por, digamos, una migración ilegal. Estados Unidos, cada vez que encuentra ciudadanos que están cruzando su frontera, los suele detener. Hay el caso muy conocido, por ejemplo, del dueño de la casa de Zaratea. ¿No es cierto? Que está detenido en Estados Unidos por intentar ingresar a ese país, digamos, de manera ilegal. Así como él, lo que reporta Estados Unidos a México es que hay una gran cantidad de peruanos que están haciendo ello. Por eso que México en una media correctiva lo que hace es decir, Perú, te voy a pedir visa para entrar acá, porque estás utilizando mi país de tránsito para poder entrar a Estados Unidos y Estados Unidos me está llamando la atención a mí. ¿Tanto más en una media correctiva? ¿No haría lo mismo también con otros países de la región? Claro, pero se entiende que, digamos, la mayor cantidad de un comportamiento, digamos, es Perú. Es Perú. Es por eso que México toma esa determinación. Entonces, no porque se dice aquí en la prensa y entre los analistas que es por un entuerto que hay entre los políticos peruanos con los mexicanos. No, porque en realidad López Obrador es un tipo, digamos, que es contestatario y no solamente su visión en contra de cómo se lleva la política actualmente en el Perú es solamente contra el Perú. También lo hace con otros países. Bueno, entonces, si es como usted dice, y yo creo que podría tener sustento, ¿cómo es que Perú le responde como le ha respondido? Bueno, nosotros necesitamos turismo, ¿no? Yo creo que es un acto, pues, este, visceral, ¿no? No se hace de manera razonable, no se ha pensado. Y eso pasa cuando rompes relaciones, pues. El Perú se ha venido aislando de otros países en virtud de la política actual que se ha querido implementar. Perú rompió relaciones con México a partir de que México decide, dentro de un marco de convencionalidad internacional, dar un asilo a la esposa del expresidente. El gobierno peruano decide romper relaciones con México y eso es lo que pasa cuando no hay comunicación. México pudo haber explicado muy bien al Perú cuál era la situación de los peruanos que estaban tratando de pasar o utilizar de tránsito a su país para ingresar a Estados Unidos y que eso a Estados Unidos le está molestando. Podrían haberlo hecho, pero si no hay relaciones, si no hay comunicación, pues saltan, pues, ese tipo de situaciones y, finalmente, decisiones por parte del gobierno, digamos, actual del Perú, que, finalmente, hace, pues, que una gran cantidad de turistas provenientes de México dejen de ingresar al país cuando lo que necesitamos también es turismo, ¿no? ¿Le ha quedado grande la cancillería a Javier González Olaiche? Yo creo que sí, y hace bastante rato, ¿no? En realidad, y no lo digo yo, ¿no? Creo que hasta el mismo es premiero, tal hora se lo dijo, ¿no? Al momento de despedirse le dijo que era, digamos, había cometido, digamos, situaciones o comportamientos fuera de lugar. Si eso pasa con alguien que él lo propuso, ¿cómo estará ahorita, no? O sea, yo creo que sí, yo creo que definitivamente lo que se tiene que hacer en el marco de la cancillería, y yo lo veía, por ejemplo, mucho con César Landa en su momento, era tratar de acercar al Perú con, digamos, con la comunidad internacional, ¿no? El día de hoy, más bien, estamos viendo con quién nos peleamos y cómo respondemos, ¿no? Creo que eso no es correcto. Bueno, para que no diga la gente que solamente es para criticar lo del doctor Salas, ¿cuál podría ser ahora, como está la cosa, la solución al tema de las visas? Perú respondiéndole a México, ¿cómo se podría subsanar eso? Yo creo que se tiene que nuevamente llevar a cabo el acercamiento con México. O sea, los países van a quedar, sus gobernantes van a pasar, y los países tienen un lazo de hermandad, por lo menos Perú y México, histórico. Y yo creo que lo que acá cabe es un esfuerzo, ¿no es cierto? Si bien es cierto, sabemos cuál es la posición de López Obrador, con justa razón, para con Dina Boluarte, y sabemos cuál es la posición y la respuesta de López Obrador, yo creo que acá ambos presidentes deberían dejar en manos de sus cancillerías el acercamiento por el bien de sus ciudadanos. Hay muchos mexicanos en el Perú que necesitan tener conexión con su país. Hay muchos mexicanos que seguramente están en cárcel, están en prisión, han cometido algún tipo de delito, y su país necesita saber cómo están. Todo ello está ahorita a la deriva. Igual Perú con México, ¿no es cierto? Entonces, la comunicación de los ciudadanos para con su país, estando en el país, digamos, que corresponde, ya sea Perú o México, necesitan el diálogo con su cancillería, con su consulado. Muy bien. Entremos al asunto de Dina Boluarte para luego hablar de Alberto Vergara y su último artículo, ¿de acuerdo? A ver, Dina Boluarte ha recibido depósitos por un millón cien mil soles y dos mil doscientos dólares de origen desconocido, así como transferencias por doscientos setenta y cuatro mil soles, según la unidad de inteligencia financiera, que como sabemos pertenece a la superintendencia de Banca y Seguros, ¿verdad? Muy bien. Eso es en cuanto a depósitos recibidos. Luego tiene retiros de un millón ochocientos mil soles de sus cuentas entre el dos mil dieciséis y el dos mil veintidós. No sé cómo Shimabukuro dice que la señora no tenía plata y le picaba, incluso hasta, digamos, para la lavandería, para su ropa. Alguien miente, aparentemente, allí. Sí. Observaciones de la Fiscalía respecto de cuatrocientos treinta y dos mil soles de incremento en su declaración jurada. Luego lo del dos mil dieciocho que compró al contado y en efectivo una camioneta Honda del año, de ese año dos mil dieciocho, de veinticinco mil dólares en promedio. Esto sin mencionar lo del Club Apurímac y también lo del Colegio de Abogados de Lima. ¿Qué podríamos decir en resumen del nivel en el que nos encontramos, lamentablemente, por los malos comportamientos o conductas de Tina Boluvar? ¿Qué hay abundantes indicios razonables de que ese dinero, digamos, de una u otra manera no es un dinero necesariamente regular? Todo esto acá se tiene que cruzar con su NAT. Porque si son ingresos que entran a tu cuenta bancaria y tú quieres, como ella lo manifestó al momento, por ejemplo, de comprar la camioneta, que eran préstamos, ¿no es cierto?, va a tener que justificar con un contrato de préstamo la cantidad de dinero que le prestaron, por ejemplo. Un detalle allí, cuando ella declara al banco, porque el banco te dice, ¿no?, el formulario, ella dice ahorros y préstamos. Sí, claro, correcto. Pero luego, el 2022, me parece, cuando declara ante la fiscalía, ella dice que son ahorros. Sí. No menciona la palabra préstamos. Sí, sí, sí. ¿Eso indica algo? Sí, sí, por supuesto, incongruencia, ¿no? Una cosa es el ahorro e ingresos, porque así lo determina, y otra cosa es ahorros y préstamos, ¿no? Entonces, de una u otra forma, esa incongruencia hace que al momento de hacer el cruce de ambas declaraciones, puedas advertir que algo no está bien, ¿no es cierto?, y que, por supuesto, la fiscalía tiene que investigar. No es poco el dinero que finalmente se está, digamos, contabilizando del 2016 al 2018, ¿no? No es poco el monto del dinero. Se sabe ya que el Club Apurima abrió una cuenta bancaria mancomunada, ¿no?, porque lo que dijo el otro representante que tenía la mancomunidad de la cuenta, Condina Boluarte, era que tenían que hacer pagos y que lamentablemente tenían encima de ellos a Inecopi, tenían encima de ellos a la SUNAT, al Ministerio de Trabajo, que les cobraban y les cobraban y no les permitían desarrollarse. Entonces, ¿qué hicieron? Evadieron. Abrieron una cuenta para que el Estado no pueda cobrarse lo que estaba cobrando y lo que le correspondía cobrar, porque hay medios para poder impugnar cuando uno no está de acuerdo con un pago. Pero si tú te escondes el dinero para no pagar, es porque no quieres pagar. Entonces, lo que ha dicho este señor es que evadieron e ingresaron esos dineros a ambas cuentas mancomunadas. Si evadieron, ¿no es cierto?, finalmente ese dinero, ¿cuál fue el destino? ¿Qué se hizo con ese dinero? ¿No es cierto?, ¿cuántos impuestos también se dejó de pagar al país? O sea, este es el hilo de la madeja de toda una investigación muy grande, muy larga, que seguramente el Ministerio Público va a observar con muchísimo detenimiento, ¿no? Buen punto cuando usted dice el Ministerio Público. Ella no era presidenta, no tenía foro, ¿cierto? ¿Qué puede pasar con la presidenta en ese caso? Que cualquier ciudadano, no solamente necesariamente diría que es de funcionario público, cualquier ciudadano puede cometer el delito de los activos, cualquiera, ¿no es cierto? Y ella, por supuesto, al momento de, si es que se determina que ha cometido un ilícito, ese campo está fuera de lo que es su aforo ahora como presidenta y el aforo que tuvo, o el hecho de ser aforada cuando fue vicepresidenta y ministra, porque son delitos cometidos supuestamente con anterioridad a ejercer el cargo. Entonces, ahí el Ministerio Público cabe la investigación fuera de lo que es el marco de que el propio fiscal de la nación sea quien la que investigue, porque, digamos, le correspondería en una esfera de comisión del delito, ¿no es cierto?, de temporalidad, que sea una fiscalía que podría investigarte a ti o a mí como ciudadanos cuando estamos, o se está viendo que estamos cometiendo el delito de lavado de activos, ¿no? Muy bien, antes de irnos a la pausa, y en el caso de los Rolex y las otras joyas que estaría demostrado, pues, que, digamos, existen, ya se ha admitido de algún modo, incluso por los abogados de Oscorima, ¿qué podría pasar con el gobernador de la región Ayacucho? Porque entiendo que él, aún siendo funcionario, no tiene el aforo. Por ahí han dicho incluso que en cualquier momento le puede caer una detención preliminar. ¿Eso tiene sustento? Sí, por supuesto que tiene sustento. Y tiene sustento también, primero, en la parte administrativa que el Consejo Regional solicite su vacancia. Porque ya, digamos, no solamente está comprobado, sino ya evidenciado que quien fue la fundadora del partido o del movimiento regional con el cual él se hizo, digamos, presidente regional de Ayacucho, acaba de adjudicarse una licitación. Esperanza. Por supuesto. ¿Con los dineros de dónde? Que provienen del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Economía, de las transferencias que se han hecho para los Juegos Bolivarianos. Entonces, es sabido y es probado también... Creo que son 22 millones. 25 millones. 25 millones. 25 millones. Entonces, la ley orgánica de gobiernos regionales establece que cuando un gobernador regional o un consejero regional, igual con la ley de organismos de palidades, tiene algún tipo de interés directo o indirecto con algún tipo de contratación o servicio, de manera inmediata su cargo queda vacante. O sea, se le puede vacar. Así que acá hay elementos para demostrar cómo él ha tenido interés en esas transferencias. Ahora, ella, respecto de Oskorima, dice mi huayqui, ¿no? Mi huayqui, dice mi amigo, ¿no? ¿En qué hecho? Claro. Y incluso ese mismo día en un discurso, Oskorima dice que necesita tantos millones. Ella le responde cuando hace uso de la palabra. Dice el gobernador de Ayacucho que necesita tantos millones. Nosotros le vamos a dar ochenta y tantos millones de soles. Todo eso motiva a pensar que hay un contubernio, tras bambalinas hay algo... Pero por supuesto, porque si uno le pregunta a un gobernador regional común y corriente qué es lo que tiene que hacer para que la ponen en un proyecto y el Ministerio de Economía y Finanzas le haga una transferencia, es todo un estudio sumamente engorroso que en el camino está plagado de corrupción. Porque en el camino los mismos técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas te dicen, te podemos dar el presupuesto, pero te vamos a poner el contratista. Entonces empiezan a salir esas mafias que siempre han existido y que lamentablemente esas pirañas rodean la administración pública. Entonces no es tan fácil como decir, ¿quieres la plata? Te la doy. Porque es todo un periplo de aprobación de un proyecto que hay que seguir, más el propio periplo interno de la parte técnica, muchas veces el Ministerio de Economía y Finanzas, que suele involucrarse en esas contrataciones o transferencias de dinero para a futuro ver las contrataciones y visitaciones que le van a dar. Esa es una realidad y no podemos tapar el trozo con un dedo tampoco. Muy bien, vamos a ir un ratito a la pausa. Vamos a la pausa, amables televidentes. Regresamos para continuar con Alejandro Salas. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal y gratuita, ubica nuestras oficinas a nivel nacional, descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial. Seguridad social para el maestro. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo tener que reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro asesoría. Somos Plaza Hogar. Muy bien. Seguimos aquí en Nativa Nos Conecta. Esto es Pulso Informativo. Estamos conversando con el doctor Alejandro Salas. Vamos un poco a desmenuzar al aire, aquí en vivo, con el doctor Alejandro Salas, el artículo de Alberto Vergara, que lo escribió hace algunos días, no más me parece que el fin de semana, y que publicó el diario La República. Algunos o muchos televidentes se preguntarán, ¿y quién es Alberto Vergara? Es un politólogo. Una revista económica ha dicho que es muy poderoso. Entiendo que cuando dice que es muy poderoso se refiere a la trascendencia de su discurso, de su palabra, de su análisis respecto de quienes lo leen. ¿Y quiénes lo leen? Fundamentalmente, pues, empresarios fuertes, políticos del nivel más alto, ministerios, partidos políticos, sus dirigentes, etcétera, etcétera. Bueno, él titula su último artículo, porque ha escrito también algunos libros, Desenlace, él se pregunta, ¿no? Entiendo que es por el tema de la crisis y cómo terminaríamos, algo así. Él dice, Desenlace, las cuatro C, por Alberto Vergara. Y en el subtítulo señala él, somos conscientes de estar transitando del purgatorio al infierno, pero no podemos sacudirnos de nuestra colectiva trampa. Y muy bien, habla de la crisis, etcétera, etcétera, él, para sintetizarlo, si es que estoy sintetizándolo bien, habla de que estamos en un contexto de degradación. Fíjense qué fuerte, degradación, hemos llegado ya a eso. Y entonces, y aquí viene un poco el tema, como para analizarlo con el doctor Alejandro Salas, Alberto Vergara dice, es posible quebrar esta trayectoria, ¿no? Donde nos encontramos esta crisis. Y él dice, desde luego, cambios más grandes se han visto. Por ejemplo, vale la pena leer la autobiografía reciente de Fintan O'Toole, donde pone de manifiesto cómo... Aquí se me perdió la máquina. A ver, vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Solito ha saltado el internet. Por aquí está. Aquí está. Entonces, ¿dónde pone de manifiesto cómo, en apenas unas décadas, Irlanda pasó de ser una nación rural y pobre a una próspera y libre? Es claro que todos los países pueden, también que muy pocos podrán. En todo caso, dice Vergara, la situación de los países no responde a una esencia, ojo con eso, sino a lo que sus líderes y ciudadanía realicen. Dicho esto, ¿cómo se acaba con la trayectoria de degradación peruana? ¿Cuáles son sus desenlaces posibles? En términos generales hay cuatro. Empezamos con el primero, porque por cada una de las cuatro vamos a pedir el análisis de Alejandro Salas. Continuidad, dice Vergara. Hay que sacarlo del análisis pronto, pero hay que decirlo. El desenlace más probable es el no desenlace. Escucho a menudo que si logramos salir de la crisis de 1990, también escaparemos de esta. Quizás, quizás no. Mis lecturas juveniles de Bertrand Russell me enseñaron que el hecho de que hoy saliera el sol no prueba que también saldrá mañana. Los factores políticos, sociales y económicos apuntan al estatus quo. Como explica Danilo Martuccelli en su nuevo libro, buena parte del Perú funciona desde la paralegalidad. El otro desborde, la siniestra, 2024. O para explicarlo en los términos de una, muchas sueldos, tomar una parte del salario del trabajador forma parte de la cultura parlamentaria. No se debería perseguir a quien mantiene vivo el fuego de tan venerable tradición. Y en su último párrafo dice, En el pauperizado Perú pospandemia, las actividades informales e ilegales pasan por un boom. Mala combinación. En tíntesis, tanto en la política como en la economía, demasiada gente aprendió a jugar el juego de la paralegalidad. Y quienes ansían un juego alternativo, devinieron fantasmales y relevancias. ¿Qué diría Alejandro Salas? El resumen es, el Perú es un país informal. Informal en todo aspecto. No solamente en su economía, sino también en todo aspecto. Informal en lo político, informal en la salud, informal en lo educativo. Entonces cuando queremos hablar de continuidad, se sale una crisis, pero cuánto más sostenible, duradero, es el hecho de haber salido de esa crisis. ¿Qué continuidad le da a la salida de una crisis? Cuando después vas a volver a caer en un vacío que te va a llevar nuevamente a otra crisis. Y seguramente esa crisis la vamos a tener, Rodolfo, por mucho más tiempo. No solamente es el tema de Dino Boluarte, es el tema de los que vienen y los que vendrán. El Congreso de la República se ha encargado de hacer una serie de reformas, este Congreso, que las está dejando para el próximo Congreso que viene. Y no sabemos quiénes van a ocupar ese próximo Congreso. De pronto podría ser un Congreso peor que este. ¿Por qué? Porque las reglas de juego nuevamente involucionaron, las retrocedieron, eliminaron las elecciones primarias. Por lo tanto los ciudadanos van a estar, digamos, con la única posición de ir a las urnas a escoger a quienes las cúpulas de los partidos le dicen que escojan, que son más de lo mismo y seguramente hasta peor. Entonces, ¿vamos a seguir en esta continuidad? Sí, hemos involucionado, por supuesto. Muy bien. Concentración, dice Alberto Vergara. Ahora, sí, pensemos en los escenarios que podrían detener la degradación. El primero es uno donde alguien concentra gran poder. Rosa María Palacios en su columna de hace una semana sugería que nos acercamos al golpe de Estado. La forma clásica de la concentración del poder. En estas semanas he escuchado demócratas anhelar un golpe de Estado institucionalista. Algo así como una incursión breve de los militares para purgar el sistema. Es, pienso, casi imposible. El respaldo de las Fuerzas Armadas esta semana a DINA y sus Rolex prueba que el status quo les sienta bien. Otra vía de concentración del poder sería la de un caudillazo que seduce al país entero. Paradójicamente tendría que ser uno con ganas de compartir el poder. Eso es lo que implica la construcción del Estado de Derecho. Pero, además, esto resulta difícil de imaginar en un país donde no hay liderazgos sociales o políticos, simpáticos, inteligentes, ni siquiera ocurrentes. Vizcarra era muy popular y lo vacaron. Antauro podría incendiar el país, pero nunca capturarlo. No, es francamente difícil imaginar que alguien concentre poder en el Perú de hoy. Y para hacer el bien, un viaje lisérgico. Sí, definitivamente. Eso se resume en la falta de liderazgo. No hay quien pueda de una u otra manera generar un consenso y un acercamiento entre todos los pensamientos, entre todas las historias y culturas que tiene nuestro país. O sea, nuestro país es un país que tiene 48 pueblos originarios, 55 lenguas. Entonces, es un país complejo per se, ¿no? Y que somos una nación, pero que abarca varias naciones. Entonces, de una u otra forma, ¿cómo concentras eso? Con dictadura, a través de un golpe de Estado. Ya la historia nos ha dicho que eso finalmente no es bueno y que no se debería hacer nunca. Y que nunca debe hacerse, ¿no? Con un caudillo que tenga la buena voluntad de poder repartir o distribuir, digamos, el poder que... ¿Dónde están? Exactamente. Entonces, para eso hay que tener valores democráticos, políticos de consenso y saber con quién, digamos, de una u otra manera negocias políticamente, en el buen sentido de la palabra. Una cosa es negociar políticamente por el bien del país y otra cosa es repartirte el país para ver que te metes en el bolsillo. Que eso es lo que el día de hoy vemos. Consenso. Este es el tercer punto en su planteamiento de parte de Vergara. Dice, un componente fundamental de nuestra trampa colectiva es que no se confía en nada ni en nadie. Sin ley y con la economía estancada somos un atado de enemigos. La consecuencia, para decirlo en mexicano, es que chingas o te chingan. Es la ley de la política nacional. Se sobrevive grabando y filtrando. La audiocracia. ¿Cómo se acaba con una crisis de confianza? Con un consenso vasto y nuevo. Algunas sociedades quebradas por desconfianza histórica han logrado rezanar la vida en común a través de estos procesos. Requiere que los actores políticos y sociales sean capaces de asumir responsabilidades y reconocer que están destinados a vivir juntos y, por tanto, que no puedan ya anhelar la opresión o aniquilamiento del opositor. Implica reconocer genuinamente que, si ellos mismos construyeron situaciones trágicas, de ellos mismos depende construir una nueva forma de vida en común. En el caso peruano, esto significaría un gran acto nacional de responsabilidad y contrición de parte de muchos actores. El sur peruano ha visto como buena parte de la derecha política, el empresariado y de los medios impulsaron primero el intento de desaparecer cientos de miles de votos en esa región. Y luego avalaron o celebraron las masacres completamente ilegales cometidas ahí mismo. Es normal que se expanda el rencor. Al mismo tiempo, la izquierda y la sociedad civil, entre comillas, fueron cómplices o indulgentes con el gobierno delincuencial de Pedro Castillo. Y muchos siguen pasando por agua tibia el golpe de Estado. O pensemos en la Fiscalía, que al inicio contó con respaldo de la población y luego ha dilapidado su legitimidad con investigaciones que se alargan sin ton ni son ni producir acusaciones. Sí, yo resumo esa parte en justamente el tema de cómo generar consenso si no tienes confianza. Yo cuando empezaba en política, un maestro que en paz descanse me dijo en política el adversario tú lo tienes al frente. Sabes lo que te dice, lo que te quiere decir, cómo piensa y lo que te va a responder. Porque es tu adversario. Pero tu enemigo está al costado. Y eso es lo que lamentablemente perciben muchos en política. Yo no la percibo así. Yo percibo la política más bien como un campo en donde debe existir, por supuesto, confianza por el bien común. Pero acá existe la desconfianza por el poder, por el poder. Y para ver cómo de una u otra forma, a través de poder, sacas ventaja y sacas intereses para ti mismo o para tu grupo o tu agrupación. Entonces, vivimos pues en una esfera de absoluta desconfianza en donde eso lo puede resumir el drama y la crisis que está pasando el día de hoy. Dina Boluarte, desde un punto de vista de análisis político, con la experiencia que tengo en política, es alguien que se le hace bravo a alguien que se ha quedado resentido con ella. Alguien que ha estado al costado de ella le ha sembrado esa crisis. Esa es la política que se vive en el Perú. Entonces, tratan de ser, digamos, de una u otra manera con pinches, porque si dejas de ser con pinches, te sacrifico, te crucifico. Entonces, ese es el tema. Entonces, cómo hacer política así y cómo pensar en el ciudadano si estás haciendo política así. Entonces, ese finalmente yo lo resumo en ese campo. Ese último punto lo dejamos ya como remate. Coalición. El último punto de los cuatro que plantea Vergara. Dice, entonces, nadie tiene la fuerza para concentrar ni la interesa de consensuar. Queda una sola ruta con alguna viabilidad. Construir una coalición de políticos y ciudadanos que defienda cosas muy básicas. O sea, queda hacer política. Erigir una coalición abocada a limitar, ni siquiera a desaparecer, la depredación de lo público. Esta vía tiene dos condiciones favorables. Primero, los rivales. A veces no somos conscientes de una de las grandes paradojas de nuestra situación. Es una democracia que no muere a manos de algún titán, sino de personajes patéticos e impopulares. Basta escuchar los argumentos, entre comillas, de Boluarte. Sus abogados, Hugo Escorima. De Adrián Sen y sus ministros. Para ver que lidiamos con una galería de personajes que los italianos descartarían como deficientes. Que te arrebaten la democracia. Hugo Chávez, Vladimir Putin o Daniel Ortega es una desgracia. Que te la quite Edina y su combo, un bochorno. La otra ventaja es también un problema. En la próxima elección se podrá pasar a segunda vuelta con el 10 o 15 por ciento de los votos. Es un contexto favorable para asegurar un candidato en esa instancia, así como una bancada pequeña, pero suficiente para impedir lo peor. Pero es también un contexto anticoalición. Con más de 30 inscripciones disponibles para participar en las elecciones, se incentiva que cada quien opte por jugarse el guacho individual. Lo cual sería la fórmula para el fracaso. Aún así, también estaría mal alentar coaliciones mínimas en la derecha, izquierda y centro que tengan como punto de partida que hay momentos de particular gravedad en los cuales más importante que representar la diversidad ideológica es proteger el interés general. Y aquí termino. Entonces, dice Vergara, la única vía realista para sacar al país de su degradación es la coalición mínima. Para esto es importante subrayar que es falso que el Perú esté bien representado en este Congreso. No dejemos que nos vence el cinismo. El Perú no es una colección de rufianes. Existe un país digno, pero apaleado, consciente, pero harto, decente, pero alienado, que está sobre o subpresentado. Piensen en la votación ignoble de esta semana. Solo 6 de 130 congresistas votaron contra la demolición de la educación pública. Eso no es el Perú. La mayoría del país no milita en el proyecto político del Rolex y la bala. Pero no tiene voz. No está en la mesa de negociación. Hay que traerlo de vuelta. Porque quien no está en la mesa, está en el menú. Si una coalición mínima no le da representación, nos va a seguir almorzando. No solo Dina. Todos estamos contra el reloj. Sí, esa parte de la coalición es un análisis que lo puedes conjugar con uno de sus primeros conceptos referidos al liderazgo. ¿No es cierto? O sea, para poder tener una coalición tienes que ser líder. Creo que hay algo que se están olvidando o se ha olvidado en el análisis, que son los poderes oscuros que también manejan el país. Hay políticos que representan al narcotráfico. Hay políticos que representan a la minería ilegal. Esos poderes oscuros existen y también manejan el país. Entonces, para poder, digamos, darle soluciones al país, no solamente necesitas de buenos políticos, de mejorar la clase política y que el político está al servicio del país y no al servicio de sus propios intereses, sino también ver de una u otra forma cómo los partidos políticos no se inmiscuyen con estos candidatos que finalmente suelen representar al narcotráfico y al poder negro oscuro que también le da un soporte a esta clase política que el día de hoy vemos y que por la historia del Perú le hemos seguido viendo. Así que yo creo que refundar el país se necesitan valores, como lo comenzábamos hace un momento, y los valores vienen de casa. Así que formemos mejores ciudadanos desde nuestros niños, que es lo que nos queda ahorita. Pero esto ya no se soluciona el 2026. Esto va a demorarse algunas décadas. Yo creo que sí, porque han destrozado la reforma política de este Congreso y vamos a elegir, ojalá, no sea un Congreso peor que el que tenemos, pero si es igual, ya estamos y vamos a seguir en la misma crisis. Ha sido muy amable, Alejandro. Muchas gracias. Ha sido el doctor Alejandro Salas, vamos de inmediato a la pausa y luego regresamos con Jaime Entezana.